Hola amigos, bienvenidos al canal de Canarian con Nolly Hope y hoy os traigo algo muy especial Os traigo el mando Nightman de Playstation 4, la licencia oficial de Play 4 y voy a recordarlo que es un mando que compite con el Razer de Raichu, tiene unas características muy similares pero veremos que es muy diferente, lo primero que nos trae y que me da mucha la atención es una aplicación para el PC donde podemos configurar los perfiles que queramos y también bajar perfiles de otros jugadores de juegos como Destiny, Call of Duty o Battlefield Es un buen mando a un precio más asequible que el Razer, recordamos que el Razer está entre el 260, 150, 5.000 euros y este lo podemos llegar a encontrar online en un precio de 85 euros a 90 y en tiendas, no en tiendas en vuestra zona como grande superficie a un precio de 100 euros Un mando que he estado probando y que os recomiendo y que ahora veremos junto con el Razer y junto con el mando de Xbox Elite Recordamos que el mando de Xbox Elite es el tope gama por así decirlo en los mandos modificación de botones, carga de perfiles, configuración, es un gran mando por eso me gusta compararlo siempre con estos dos mandos Ahora nos vemos Hola amigos, ya estamos aquí, he sacado el mando de la caja y esto es lo que trae Voy a explicaros rápido y brevemente todo lo que trae Las instrucciones y garantías Bolsa de transporte, no funda de transporte Cable trenzado, sistema de seguridad para el cable Y los pesos, 17, 14 y 10 Apare y una llave para abrir el mando y colocar los pesos ¿Cómo se hace? Bueno, cogemos esta llave, muy fácil Abrimos aquí Hay una apertura atrás y sacamos el sistema Metemos los pesos que queramos Podemos aumentarlo entre 4 pesos le podemos poner O 2 o 1, lo que queramos Dependiendo de la persona y el consumidor Yo no lo voy a colocar porque no me gusta jugar con pesos Lo voy a introducir Para que veáis que es muy fácil No tiene que esforzar, no tiene que hacer nada Y vamos a hablar de la bolsa de transporte más rápido todavía La bolsa me gusta y no me gusta ¿Por qué me gusta? Me gusta más que traiga unas fundas de transporte rígidas como las que trae El mando Raii de Razer o el mando de Xbox Elite Pero bueno, no me disgusta esta bolsa Donde podemos colocar en este bolsillo aparte Los pesos y la llave ¿Para qué diréis? Pues es independiente Para que no choquen los pesos con el mando y se nos estropegue Vamos a hablar del cable trenzado El cable tiene una conexión especial Para evitar los posibles lags Enjugando Y una rosca para apretarlo Yo los aconsejo que lo veáis así Porque es muy sensible esta parte Y se puede doblar y llegar a partir Y a producirnos problemas que después no nos cubre a lo mejor el seguro del mando O la garantía de fábrica Metemos esta pieza de seguridad muy fácil La introducimos hasta el fondo Nunca mejor dicho Lo metemos, enroscamos Y evita posibles roturas Lo voy a quitar porque en la comparativa no voy a estar con el cable Para que para adelante Muy bueno amigos Esto es lo que trae el mando Raiju de Razer Y ahora vamos a compararlo con los otros mandos Ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Este material se mancha mucho al final Y se quedan, si tienes las manos, con grasa Porque en nuestra piel les prende una grasa O una corporal Todas las pieles Y unos más que otros Y se suelen manchar Bastante Los dos paneles táctiles Con sus luces Este tiene dos luces aquí Que nos indican los perfiles Y las configuraciones Y este tiene los LED Aquí Que podemos configurar en intensidad y color Tiene muy alta gama de configuración Y aparte los perfiles Perdona si me oís así Pero es que estoy malo con gris También ¿Qué decir? Tenemos un modo y dos modos ¿Vale? Ok Y el botón de perfil Podemos meterle cuatro perfiles En el modo uno En el cual Podemos cargarlo desde su aplicación Con el ordenador Enchufándolo Y en el modo otros cuatro perfiles Con lo cual tendríamos ocho perfiles Configurables Y bajado de O nosotros mismos Programarlos O bajarle los perfiles Que traen otros jugadores O juegos como Destiny Call of Duty O Butterfield Bueno Una vez visto esto Y no diciendo nada más Vamos a probarlos Y conectarlos Ahora nos vemos Bueno amigos Como os decía Lo he conectado un momento al PC A la hora de hoy Aunque ya lo que he configurado Con la consola Y mi perfil Lo he conectado al PC Para que veáis solo La aplicación que nos trae Nazco Le damos aquí Y gestión de perfiles Dentro de la página Podemos configurar Los perfiles Que quedamos ¿Vale? Hasta cuatro Ajustes generales Donde podemos Cambiar La vibración La intensidad De la vibración En los parámetros De iluminación La rediluminación Lentas Médicas Rápidas Y las actualizaciones Del firmware O de la aplicación Creo también Que se nos actualiza Traemos Lo que os decía Perfiles del mando Yo tengo Destiny Pro Nanko FPS Nanko FPS Pro Y Nanko Arcade Nanko Perdón Yo lo puse así Pero bueno Cualquiera puede crearlo En mis perfiles Yo tengo Destiny Pro Y Noli Hub Dos perfiles que me creé yo Descargar perfiles Se conectan con el servidor Y puedes descargar Todos estos perfiles Nanko Street Fighter Versus Ryu Nanko Neutral Todo esto Podemos descargarlo Pero no solo eso También podemos descargar Otros perfiles Como yo he hecho De la página Que son Destiny Destiny Pro Nanko FPS Nanko FPS Pro Y XS1GHS Este es un perfil Ahí que creó uno Para Destiny Bueno No voy a Ya tengo cargado Mi perfil personal Y ¿Listo? Azul Los perfiles Ya viene ya El mando normal Dentro de la Play Podríamos cargar Unos perfiles Que definidos por nosotros Y los Que cargo yo Con el PC ¿Vale? Uno Dos Tres Y cuatro Me quedo con el uno Que es el que configure el otro día Y vamos a conectarnos a la Play Un poquito de aquí Lo voy a conectar a la Play Si tengo que decir también Que ningún mando de estos A priori Cuando me conectas a la consola Tanto el Raidwood Como el Nanko Al darle al botón de encendido Se enciende No se enciende para nada Lo voy a probar Con el que siempre lo pruebo Destiny Bueno Ya lo conecté a la consola Vamos a entrar En el perfil En el Destiny Espero que Vamos a elegir Una misión rápida Que no requiera Que busque jugadores Ni nada Una sencilla La diaria mismo Diaria Para que nos cargue rápido Porque este juego online A veces se pone un poco pesado Bueno Ya estamos llegando Si decir Que los mandos del Raidwood Los Steel Son con un refuerzo De goma Una zona de goma Que se agradece Para los vulgares Para A la hora De estar jugando Mucho tiempo con ellos Si usamos mucho Por ejemplo Yo tengo un problema A mi me duele mucho Aquí Porque soy un jugador Que apreta mucho Los botones Pero toda la hora De correr Y vamos a ver ¿Listo? Cargamos Yo tengo configurado Que aprieto este botón Y me cambia de arma ¿Vale? Bueno Se ha ido No importa Corremos Corremos No sale Porque es un evento ¿Vale? Va increíble El mando va perfecto Yo Os lo recomiendo Encarecidamente Os lo recomiendo Porque tiene muchas Zonas de configuración Muchas Muchas historias Y a mi me gusta No sé A lo que más A lo mejor Yo creo que En Raidwood Pagas mucho La marca Se paga mucho La marca Y yo os aconsejo Que este mando Le deis una oportunidad Me parece un mando Fantástico Lo puedes poner en el PC Si queréis un mando Un mando Pro Aunque en el PC Tenemos mucho Por mucho Más precio Más barato Pero bueno Tendréis para vuestra consola Si os gusta Tener un mando Donde podáis Predefinir vuestro perfil Lo dicho Me gusta mucho No me gusta El material Y nada más Señores Aquí estamos En el canal De Canarias Si queréis darle a me gusta Pues darle a me gusta Y si no queréis darle a me gusta Pues no le dejes a no me gusta O darle a no me gusta Y dejar vuestros comentarios Y si tenéis alguna duda Pues intentaremos resolver Dentro de la medida De nuestro De 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 Saber nuestro ¿Vale? Porque nosotros no somos profesionales Pero siempre Nos Nos gusta Mejorar Pues lo dicho Un saludito Y hasta pronto